El consumo por parte del consumidor ha evolucionado durante las distintas semanas del estado de alarma tras una fase inicial, una primera semana donde se produjeron unos picos excesivos de demanda motivados por el miedo, la incertidumbre del consumidor ante una situación excepcional e inédita y en la que se consumieron preferentemente productos no perecederos. A partir de la tercera semana, ya en esta cuarta que nos encontramos, la situación se ha normalizado y si estamos detectando que se está atendiendo a un consumo de productos básicos, se agotaba antes porque ocupa más espacio. Vienen paquetes de 8, 10, 12, 20 rollos y por tanto se vieron imágenes de lineales vacíos. El IPC en gastos de alimentación y bebidas en el mes de marzo está en el 0,1%. Por tanto, con independencia de pequeñas oscilaciones en productos concretos, los precios siguen igual y lo que es el gasto, el consumidor sí está optando por la prudencia, por tickets de compra moderado. Gracias. Gracias. Gracias.